¡Hola a todos! Hoy voy a prepararos unas chuletas en salsa de cebolla. Los ingredientes que necesitamos son unas chuletas de cerdo, dos cebollas que he partido a trozos más o menos grandecitos, medio vaso de coñac o brandy, un poco de agua, pimienta, sal y aceite de oliva. Lo primero que hemos hecho ha sido poner tres cucharadas de aceite de oliva en una cacerola. A las chuletas les he puesto sal y pimienta y ahora voy a ir dorándolas y la vez que estén doradas las voy a reservar. Ahora en el mismo aceite voy a poner la cebolla, que como veis no está partida muy pequeña. Está más o menos a trozos regulares, eso sí. Voy a ponerlo sin calzar. Y la voy a arrobar justo hasta que empiece a estar transparente, no quiero que se haga del todo, solo que coja un poco de calor. ¿Veis? La cebolla todavía está un poco tisecita. Pues ahora le voy a añadir otra vez las chuletas, que tengo antes fritas. Y le voy a añadir la copa de coñac, un vasito de coñac. Voy a subir el fuego y voy a esperar un par de minutos hasta que evapore bien todo el alcohol. Ahora le voy a añadir un poco de agua, justo para cubrir las chuletas. Y lo voy a tener cociendo a fuego medio durante unos 10 minutos. Transcurrido el tiempo, he sacado las chuletas y he puesto en este vaso toda la cebolla y el caldo. Y ahora lo que voy a hacer es triturarlo hasta que obtenga una crema muy fina. Ya tenemos listas las chuletas en salsa de cebolla. Una receta muy fácil, pero que tiene una salsa que está exquisita. Probarla y ya me contaréis. Hasta pronto.